de la máxima emoción deportiva por Giros TV, conoce nuestras próximas transmisiones, semifinales y finales de la Copa 261 de Elite Paddle Tour del 23 al 24 de septiembre, la feria de telecomunicaciones más grande de Venezuela, Fintel 20, desde el 27 al 30 de septiembre, semifinales y finales del Vanesco Caracas Master de Venezuela Paddle Tour, el 29 y 30 de septiembre, semifinales y finales de la Copa Bulba del 2023, en Lechería, del 7 al 8 de octubre, el esperadísimo quinto Panamericano Absoluto del Paddle en Caracas, Venezuela, desde el 18 al 22 de octubre, el regreso de la aventura del 4x4, el Back to Race, desde el 27 al 29 de octubre, las semifinales y finales del Barquisimeto Master de Venezuela Paddle Tour, del 3 al 4 de noviembre, regresa a Expedition to Amazon, con su segunda edición, del 11 al 13 de noviembre, las semifinales y finales del Power Venezuela Paddle Tour, del 3 al 4 de noviembre, y desde Aruba, transmitiendo el Aruba Open Beach Tennis Championship, del 14 al 19 de noviembre, no te lo puedes perder, donde quieras, cuando quieras, en Giros TV. Con las buenas tardes, amigas y amigos de Giros TV, sean bienvenidos a la cuarta confrontación de la jornada de este viernes con el clasificatorio al Panamericano de Paddle, de parte de todo el equipo de producción Luis Figueredo, David Rodríguez, junto a todos ustedes, cada de la tarde, pero aumentan las emociones, Luis, ¿cómo andas? Estimado David, qué placer continuar a tu lado y por supuesto al lado también de nuestro equipo técnico y de producción, llevándole las incidencias de este clasificatorio rumbo al quinto Panamericano de Paddle, que se va a desarrollar en Caracas desde el 18 al 22 del próximo mes, tú citabas por allí, David, cómo empezaron las acciones, bueno, a las 4 y 36 de la tarde se subió el telón, tres compromisos de mucho nivel, mucha paridad, un Reni Vega Plenitud, un Comaña también, un Andrés Pérez también, consiguiendo buenos resultados, un Peraza que en el tercer compromiso de esta tarde termina sumando puntos para él, hemos visto que no se han guardado nada, David, a lo que vinieron, no es demostración, todos quieren decir presente, todos quieren conseguir ese boleto que los lleve rumbo al Panamericano cuando ven esa postal allí, lo que van a ser las duplas que en este momento van a tener desarrollo, lo que va a marcar, David, el cuarto compromiso que de manera seguida, continua, le estamos llevando. Sí, señor, la dupla conformada por Diego Fernández, que va en este caso al servicio con Humberto Nevi. Recordar que hasta la lluvia, dijo presente, David, para nosotros acá, sin problema alguno porque se está desarrollando o se están llevando las acciones en la cancha techada. Lo acabó el primer punto del compromiso, las duplas entre Diego Fernández y Humberto Nevi, ante Gianpaolo Zuli, Roberto Maitín. En este caso Maitín y Zuli están en la parte superior de su pantalla. Zuli Maitín ante Nevi y González. Humberto Nevi, jugador zurdo, el segundo que vemos en la jornada, el primero fue Remy Vega. Tiene la malla, Nevi. Nuevamente al servicio, Nevi. Sin respuesta alguna por parte de Maitín y Gianpaolo. Desaparecieron las pelotas. Aquí vamos a ver la reiteración. A ver. Esa última gran ejecución por parte de Humberto Nevi. Allí lo tienen. Ni se lo piensa Fernández. La mandó a la bandera. Cuarto compromiso, David. Que le estamos llevando a través de nuestra señal Giro TV. Sí, señor. Todas nuestras plataformas digitales a la disposición. Se fue larga. A Gianpaolo. Nos vamos al descanso. 1-0. Cambio de lado rapidito. Sobró un minuto, David. Al servicio irá a Roberto Maitín. Demostrando... Qué potencia. No solo potencia. Pero también contundencia en la malla. 15-0. 30-0. Fue ancho ese saque. Segundo servicio. Buscando atacar ahora Fernández. El saque hizo Fernández. La magia entre piernas. Se le fue larga ahora a Gianpaolo. Estamos 30-15. Pero va a larga. 40-15. Rapidísimo este set hasta el momento. Con intensidad iniciado, David. De ambos lados. Pelota en el lateral. Con iguales. Pelota que se queda. 0-15. Al servicio de Diego Fernández. Iguales a 15. Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. ArrobaGirosTV.es. Activar la campanita en nuestro canal oficial en YouTube. Para que no quiera detalle sobre las diferentes transmisiones. Los eventos. Y por supuesto. Este fin de semana de mucho pádel. En lo que refiere al clasificatorio panamericano de pádel absoluto. Rumbo a su quinta edición, David. Que se va a estar desarrollando. Viviendo con pasión. Con intensidad. En el próximo mes de octubre. Alta nada para eso. Estamos 30-15. Segundo servicio ahora para Diego Fernández. Uy, error no forzado de Maitín. Buscaba allí con potencia y terminó fallando. Ahí lo tenemos. Uy, la pelota había tocado la malla con esa ejecución de Maitín. El punto sigue vivo. Contra pared ahora de Humberto. Y hacer retroceder a Gian Paolo. Por segunda ocasión. Ahí demostrando Maitín su condición de doblista cuando representó a Venezuela en Copa Davis. Fíjate la ubicación hacia donde fue. Ahí tenemos la reiteración. Aquí ya vamos a observar. No, y lo deja en total evidencia como lo fue buscando y la terminó ubicando hacia donde él quiso. Nos vamos al descanso 2-1. Pero fíjate que esa ejecución, de revés, la pelota a condición de Humberto siendo zurdo, se le termina abriendo. Incomodándolo todavía más. Ahí lo ven. Parte de los... Mira, fanaticada también ha dicho presente, David. Cheseña, armantes al padre, las damas, los caballeros. Y sin importar la lluvia desde hace rato sigue llegando gente acá. Representantes de la Federación Venezolana de Padre también. Como continuamos viendo imágenes de lo que han sido las acciones hasta ahora. De este compromiso, el cuarto que usted está disfrutando a través de nuestra señal de Giros TV. Gian Paolo haciendo dupla con Roberto Maitín. Ahora que pasa, cerca de la mesa de transmisión, Daniel del Castillo. Sí, ahí va. Vamos a seguir. La última ejecución de Maitín. De vuelta de la cancha, para continuar con las acciones. Al servicio irá Gian Paolo Zulli. Cuarto game de este set. Buen ambiente acá, David. Muy buen ambiente en este recinto. Y también se percibe tensiones. Club Paddle Venezuela. ¿Ya se suscribió al canal de YouTube? Hace bastante rato ya. Muy bien. De la tarea. ¿Le dio clic a la campanita? Están activadas. Excelente. Cada notificación suena en mi teléfono. 15-0. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas. Epa, qué buen bloqueo ahora por parte de Fernández. Qué punto. Epa, cuidado. Epa, y la cámara. Buenos reflejos ahí. Cristian a tono. Reflejo parejo ahí, Cristian. ¿Está bien, Cristian? Sí. Sí, sí. Levanta el pulgar si Cristian está bien. Muy. Muy bien. Mira, ¿de qué manera se vivió ese punto, David? Sí, sí. Y qué bien ahora. Con cuánta precisión Fernández. 30-15. Lo hizo ver tan sencillo. De tener mucha muñeca para ejecutar un golpe así. Voy, voy, voy. Voy, ya va. Cuánto entrenamiento, cuánta práctica, David, para perfeccionar una jugada de esta manera para llevarlo a la realidad, al juego. Se lamenta allí Fernández. Error no forzado. Qué buena la ejecución. Mira lo cerca que pasó ahí de la cámara. Mire, ahí está Cristian. Ahí está. ¿Está bien, Cristian? ¿Todo en orden? Está bien. Sí, sí. Está metido en la partida. 40-15. Gian Paolo al servicio. Ay, la pelota se le fue por debajo a Humberto. 2-2. Y al servicio era el propio Humberto Nevy en el quinto game. Rapidito, David. Le jugó un extraño allí la pelota en la malla, Diego. Y fíjate cómo fue al otro lado. Gian Paolo. Buscó a Diego cuando se posicionaba o esperaba. Nevy, creyendo que iban hacia su lado. Y la diosa Fortuna le sonría a Fernández allí. Se pide, ofrece disculpas. Me levanta la mano de una vez. 15 iguales. Ha sido más parejo. Dos iguales, 15 iguales. Bien parejo. Intensidad. Me gusta lo que vemos, David, hasta ahora. Iniciamos por allá a las 4.36. Vamos rumbo a las dos horas ya de transmisión. Este es el cuarto compromiso. Están subiendo la velocidad en este punto. Qué buen contraataque ahora de Gian Paolo. Y mejor ejecución de My Team. Excelente. Se lo reconoce la fanaticada. Los presentes acá, David. Aquí la vamos a observar. No pudo llegarle allí Fernández. Vamos, David. Se le fue larga. Error no forzado por parte de Diego. Le dice Diego allí. Vamos, 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 vamos. Le va aupando a su compañero. Ojo, 15.40. Sálvan el primer break. 30.40. Neveo el servicio. Le recordamos que usted nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas. Están totalmente activas, David. Para que no pierda detalle alguno de esta transmisión de lo que va a ser este gran fin de semana. Con lo que es el clasificatorio rumbo al Panamericano Absoluto de Padel en su quinta edición. Síganos e interactúen. Segundo servicio. Un fuerte golpe allí. Diego. Ahí cayó. Vamos. La pelota pega en la base. Y se van 3-2 al descanso Diego Fernández y Humberto Nevi. Cuando buscaba levantarse y colocar en posición el cuerpo de Diego Fernández, terminó la pelota contra la reja, David. Lo salvó porque había resbalado en su oportunidad. Aquí. Cuando se levantaba, mira. Error no forzado. Y lo celebró. Para ese momento es desventaja, ¿no? Nevi y Fernández cuando lleven a Jean Paolo y a Roberto Maitín. Hidratándose un poco para volver a las acciones. Bastante calor, David. Muchísimo. Y después de la lluvia, la humedad crece. Lo aceleró un poco más. Ahora suscribirte a nuestro canal en YouTube. Le das clic a la campanita. Ahí lo aceleró un poco más. Al servicio irá Roberto Maitín. Sigue llegando, David. Y va a seguir llegando gente. Más fanaticada. Amantes del pádel. Continúan llegando en las instalaciones, David, del Club Pádel Venezuela. Bonitas las instalaciones. Muy hermosas. Muy bonitas, David. Con un clima de montaña también. La reiteración de la pelota de casa y le pega allí a la cámara de Cristian. Sí. Se salvó Cristian. Está atento, está atento Cristian. Al servicio Roberto Maitín. ¡Bah! Epa, cuidado ahí, Diego. 15-0. Se ha jugado el físico, Diego, en todo lo que va. Van varias. Van varias en lo que va de compromiso. Aquí lo vemos nuevamente, mira. Directo allá. Y mire que esos golpes con la base de la malla duelen. Pero no a tiempo. Casi. 30-0. Llega a tocarla. Humberto. Buena definición allí de Gian Paolo. Y ahora. 40-0. La pelota la mandó. Casi a la bandera. 40-0, David. Rapidito. Muy bien allí Maitín quitándose la pelota de los pies. Ok. Tres iguales. Tres, tres. Por una sola vía. Después de... Fernando Fernández. Rápido. 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 Fernández al servicio. Se le fue larga. 0-15. 0-15. Algo más allí de potencia que ubicación. Termina fallando el punto. O pegado al botón del joystick allí. No tenía tiempo. No escuchaba eso. 15 iguales. Sonido raro por allí. Cuidado por allí. 15 iguales. Continúa llegando la fanaticada. Bastante, David. Bueno. Y lo que falta. David, usted ya escaneó el código QR. Yo lo hice y sé que también... Claro. 30-15. ...todos nuestros televidentes lo van a realizar. Usted se conecta a través de nuestra web app y disfruta del mejor contenido que nuestra casa y nuestra señal de Giros TV le tiene preparado un gran contenido con cada uno de los eventos. Muchos eventos y Giros TV y se presentó. Escanea el código QR. 30 iguales. La aplicación para Android. También para iOS. 30 iguales. La nota se le fue larga. Se saca a Diego. Segundo servicio. Y larga ahora la devolución. 40-30. 40-30. 50 iguales. Muy bien. Muy bien, los llamados. Muy bien. Señor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola. Iguales. Nos vamos 4 a 3 al descanso Ventaja en este momento para Gian Paolo y Roberto Maitín 4 a 3 Ha sido el de los más parejos de los 4 que llevamos hasta el momento Coincido contigo Se ha vivido de otra manera Tenemos ahí imágenes de los que Han dejado En cancha, mira, está rumbo a la cámara Y va también esa pelota Si señor, esperé suscribirse a nuestro canal en Youtube Le da click a la campanita Muy bien Está al tanto de las notificaciones porque Todas las que lleguen David Todo lo que viene de aquí a final de año en Heroes TV Ni le cuento Tremenda agenda le tenemos preparada Mira a las damas Buenas tardes Ah, buen provecho Al servicio Gian Paolo Zuli 15-0 15-0 Qué bien ahora Gian Paolo 30-0 Fanaticada presente acá El Club Padel Venezuela 30-0 La familia presente Se le fue Mira, va para las damas Hola Hola Feliz tarde ¿Cómo andas? El caballero también ¿Cómo estás hermano? Saludos 30-15 Todos activos David El punto sigue vivo Bueno, mira esto Qué punto este Gran esfuerzo Vaya lo que hizo Diego Un grado de concentración altísimo allí Vemos la reiteración Fíjate que de una vez sale Hacia allá De la cancha Y muy pillo Gian Paolo Buscando ejecutar por el lado débil El lado débil, claro Tengo la posibilidad Voy por allá 40-15 40-30 40-30 40 iguales Error no forzado Deuce 40 iguales en este momento Al servicio Gian Paolo Punto clave este A ver Segundo servicio ¿Ha sido más presión? Me gusta, sí Cuatro iguales Juego Quiebran el saque El más parejo Sí, señor Qué juego este, ¿no? El más parejo Hola, saludos Humberto Nevi Al servicio irá Humberto Nevi A ver Pero de qué manera allí La terminó colocando 15-0 Diego 15-0 David Seca la mano Con sudor allí Gian Paolo 30-0 Creo que le pican los pies Por entrar a la cancha Miguel Morillo Uy, error no forzado De Diego 30-15 30-15 Recordamos que todas Nuestras plataformas Están activas En Instagram También Totalmente en vivo Para que se conecten Disfruten Este clasificatorio 40-15 Fumbo al quinto Panamericano Absoluto de Padel 2023 40-15 Sí, señor No hay manera De que no veas Padel Por Gilos TV Una respuesta ahora Por parte de Maitica Sigue vivo Qué bien ahora Por la paralela ¿Sabe quién está en sintonía? ¿Quién será? Nuestra gran Kerli Un abrazo a Kerli Gran abrazo para Kerli Tiene sintonía Un abrazo A la distancia Llegó justito Esa pelota A ver A ver Wow Pelota al pie Iguales Por parte de Maitín Muy incómoda Lograr reponerse Ante esa jugada Aquí la vamos a ver Pelota le fue a los pies Iguales Iguales 5-4 Bien parejito está esto David Rodríguez 5-4 Quiebra de servicio Y ahora vendrán a sacar Por el match A ver 5-4 A favor Zuli Y a Paolo Y Roberto Maitín Al frente Continúa llegando Fanaticales Recordamos David Que se puede conectar A través de nuestras redes sociales Seguirnos ArrobaGirosTV.es David5985 En Instagram ArrobaLuisFigueredo2623 Hoy David Rodríguez Está en la narración Este es el video Luis Figueredo En los comentarios Bajo la dirección Del señor Ismael Un gran equipo técnico David Los productores Coordinadores Todos los otros camarógrafos Unos fenómenos Un staff De primera Que se ha sumado Al crecimiento Y la evolución Del pádel A nivel nacional E internacional Y vaya que tenemos Una agenda David Una agenda Completa Para los que Total Espa que buena Ahora por parte De Gianpaolo La puso a dormir A la pelota Se ha visto muy bien 15-0 Este compromiso Inició a las 6-0-9 Ha sido el más Largo hasta ahora De los tres Que ya Finalizaron Lo hacen correr hacia atrás A Gianpaolo 30-0 Se lamenta allí Gianpaolo Sobre la lectura Al bote De la pelota No pudo Devolverla 30-0 Led Repite el saque Ahí tenga el servicio 40-0 Triple set point A ver como le va Fuego y el set Para Gianpaolo Zuli Y Roberto Sobre Diego Fernández Y Humberto Nevi A las 6-38 David Pulminó Este compromiso Inició a las 6-09 De la tarde Un poquito Estuvo rondando A la media hora Sí Muy cercano A la media hora Ha sido el más extenso De los tres El más parejo Sin dudas Y el más parejo También Agregó por allí Que lleven a Gianpaolo Buen juego Para Gianpaolo Con muchísima intensidad La invitación Que usted no se despegue Muy pendiente allí Que nuestra casa Diros TV Se va a mantener acá Nosotros vamos a despedir Esta transmisión Y usted se queda conectado Que venimos Tomás Deportiva Por Diros TV Conoce nuestras próximas transmisiones Semifinales y finales De la Copa 12-1 De Elite Paddle Tour Del 23 al 24 de septiembre La feria de telecomunicaciones Más grande de Venezuela Fintel Fein Desde el 27 al 30 de septiembre Semifinales y finales Del Panesco Caracas Master De Venezuela Paddle Tour El 29 y 30 de septiembre Semifinales y finales De la Copa Bull Paddle 2023 En Lechería Del 7 al 8 de octubre El esperadísimo Quinto Panamericano Absoluto Del Paddle En Caracas, Venezuela Desde el 18 al 22 de octubre El regreso de la aventura Del 4x4 El Back to Race Desde el 27 al 29 de octubre Las semifinales y finales Del Barquisimeto Master De Venezuela Paddle Tour Del 3 al 4 de noviembre Regresa a Expedition to Amazon Con su segunda edición Del 11 al 13 de noviembre Las semifinales y finales Del Power Venezuela Paddle Tour Del 3 al 4 de noviembre Y desde Aruba Transmitiendo el Aruba Open Beach Tennis Championship Del 14 al 19 de noviembre No te lo puedes perder Donde quieras Cuando quieras En Giros TV No te lo puedes perder No te lo puedes perder Sol Spray No te lo puedes perder J rail New Sonrí No te lo puedes perder No te lo puedes perder Gu tourist Incisel Espera